Vamos a lo siguiente, la congresista de la República, Social Paredes, ha mencionado que debe de reforzarse el programa social Barrio Seguro del Ministerio del Interior ante esta inseguridad ciudadana que se vive en Trujillo. Todos los detalles en la siguiente nota. Pese al estado de emergencia, la asesinación de inseguridad ciudadana continúa en la libertad. Ante ello, la congresista Social Paredes recomendó que se debe reforzar el programa social Barrio Seguro, que fue impulsada por el Ministerio del Interior, pues la mandataria lideraba hace algunos años en los distritos de Florencia y de Morel por venir en Esperanza. Para enfrentar el crimen en los niveles que tiene la libertad, tú necesitas tres cosas. Primero, prevención. Es decir, tienes que evitar que las organizaciones criminales, las bandas, arranquen a nuestros jóvenes y se los lleven a iniciar una carrera criminal. Entonces, tienes que tener bien el colegio, tienes que atender a esos jóvenes. Si abandonan el colegio, ¿por qué? Hacerles acompañamiento. Es decir, nosotros todos los días estamos compitiendo con las mafias para que no se lleven a nuestros hijos, a nuestros jóvenes libertarios. Entonces, eso hace Barrio Seguro. Conseguía becas para los barrios en concreto y yo he trabajado en Río Seco, en El Porvenir, en Huichanzado, en La Esperanza y en el Centro Florencia de Mora. Y ahí se concentraron y fiscalizábamos que funcione el Centro de Emergencia Mujer, el Centro de Salud Mental Comunitario, ¿no? Entonces, hacer que el Estado funcione ahí para que no se lleven a los jóvenes. Uno, dos, investigación criminal especialista. Susana Paredes indicó también que no cree en el Estado de Emergencia, pues ella exige un reforzamiento para la Policía Nacional a través de agentes especializados, ya que indicó que es la solución para reducir los índices delictivos. El Estado de Emergencia, ¿para qué sirve? Para que sepan nuestras amigas y nuestros amigos liberteños. El Estado de Emergencia sirve para que quien tiene la plata, sea el alcalde, el gobernador, pueda gastar sin pasar por los procedimientos. Ese es uno. Entonces, por eso todos los alcaldes quieren Estado de Emergencia. Entonces, yo ya no hago licitaciones, no hago el recorrido normal para comprar algo. Digo, estamos en emergencia, lo tengo que comprar. Y se lo compro a quien me da la gana. Ya. Por eso yo no creo en el Estado de Emergencia. Y dos, el Estado de Emergencia también levanta algunas libertades, algunos derechos constitucionales. Por ejemplo, pueden entrar a las 3 de la mañana y romperte la puerta de tu casa y entrar. ¿Por qué? Porque estamos en Estado de Emergencia y se han levantado algunas garantías constitucionales. Eso puede servir. Pero la policía, que trabaja con inteligencia, tiene su tiempo. Es como cocinar. Tiene que esperar el momento indicado. A veces los dejas, ¿no? A los criminales que avancen un poco más para darle el golpe en el momento idóneo para cuando el investigador policial dice aquí. Y además, en compañía de la Fiscalía, porque la Fiscalía es la que tiene que avalar tu intervención. Finalmente, la congresista respaldó también el trabajo del coronel Reboredo, a cargo de la División Criminal de Investigaciones en Trujillo. Además, mencionó que es cuestión de tiempo para la caída del cabecilla de la organización criminal, Los Pulpos.